Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio En el final del discurso de Jesús sobre el pan de la vida el tema es ya claramente eucarístico Antes hablaba de la fe, ver y creer en el enviado de Dios Ahora habla de comer y beber la carne y la sangre que Jesús va a dar para la vida del mundo en la cruz Pero también en la eucaristía porque ha querido que la comunidad celebre este memorial de la cruz Ahora la dificultad que tienen sus oyentes es típicamente eucarística ¿Cómo puede éste darnos de comer a su carne? Antes había sido cristológica ¿Cómo dice éste que ha bajado del cielo? El fruto del comer y beber a Cristo es el mismo que el de creer en él Participar de su vida Antes había dicho El que cree en mí tiene vida eterna Ahora el que come este pan vivirá para siempre Hay dos versículos que describen de un modo admirable Las consecuencias que la eucaristía va a tener para nosotros Según el pensamiento de Cristo El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él La intercomunicación entre el resucitado y sus fieles en la eucaristía Y añade una comparación Que no nos hubiéramos atrevido nosotros a afirmar El Padre que vive me ha enviado Y yo vivo por el Padre Del mismo modo El que me come vivirá por mí La unión de Cristo con su Padre es misteriosa Vital y profunda Pues así quiere Cristo que sea La de los que reciben su cuerpo y le comen No dice que vivirá para mí Sino que por mí Como luego dirá que los sarmientos viven Si permanecen unidos a la vid Que es el mismo Cristo También el discurso de Jesús ha sido intenso Y nos invita a pensar Si nuestra celebración de la eucaristía Produce en nosotros esos efectos Que él anunciaba en Cafarnaum Lo de tener vida Puede ser una frase hecha Que no significa gran cosa Si la entendemos en la esfera meramente teórica Se nota que a medida en que celebramos la eucaristía Y en ella participamos de la carne y sangre de Cristo Estamos más fuertes en nuestro camino de fe En nuestra lucha contra el mal O seguimos débiles, enfermos, apáticos Lo que dice Jesús El que me come permanece en mí y yo en él Es verdad para nosotros Solo durante el momento de la comunión O también a lo largo de la jornada Después de la comunión Estos breves pero intensos momentos de silencio En nuestra oración personal Le podemos pedir al Señor A quien hemos recibido como alimento Que en verdad nos dé su vida Su salud, su fortaleza Y que nos la dé para toda la jornada Porque la necesitamos para vivir Como seguidores suyos día tras día Que podamos queridos hermanos y hermanas Estar siempre atentos a esto Para poder tener vida en Cristo Que así sea Radio Cor Ecclesia presentó La homilía del día Con el Padre Valentín Pesente